Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares En Cámara Ardiente reposarán por dos días restos de Agustín Agualongo Desde hoy, alivios económicos beneficiaron a conductores infractores Instituciones educativas reglamentan Carnavalito 2011 Socializado Manual de Convivencia Juvenil en los Colegios de Pasto Informativo Municipal con Andrea Sarama y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal Con una Eucaristía que se celebró en la Plaza de Nariño Autoridades locales y regionales rindieron un homenaje al líder militar pastuso Agustín Agualongo Sus restos que reposan en la Iglesia de San Juan Fueron exhumados para exhibirlos en la Plaza Mayor durante dos días Agualongo es el símbolo de la resistencia de un pueblo, de una ciudad, de una región Con sus propios valores, sus propias maneras de ser, su autonomía, la defensa de sus ideas Y esa historia debe ser trontada en estos 200 años de independencia Por eso quisimos sacar a Agustín Agualongo del sitio donde estaba reposando Ponerlo por dos días en la Plaza de Nariño Para que se haya sentir la voz de esta región Para que nosotros mismos aprendamos nuestra propia historia No es que el caudillo nariñense Agustín Agualongo Cisneros haya resucitado hoy Lo que sucedió fue que Heraldo Romero, un integrante de Alep Teatro Luciendo sombrero y ruana y con el traje de general del ejército Se atrevió a recordar por las calles de pasto al líder mestizo Y a su vez a exhortar a hombres y mujeres a sentirse orgullosos de ser pastusos Subí muchos peldaños en la escala militar Enfrenté grandes ejércitos Derroté a sublimes generales que de rodillas me pidieron perdón Pero este corazón Me impidió Ser cruel con mis enemigos Este corazón Me impidió matar a un rendido Cuando ustedes me capturaron Se preguntaban como un indio como yo Les había causado tantas derrotas La primera autoridad del municipio de Pasto Al intervenir en la ceremonia central en la plaza de Nariño Consideró que el valor, la tenacidad y el sacrificio Son las mejores armas que dejó Agustín Agualongo A las presentes y futuras generaciones Los pastusos y pastusas En un acto de verdadera rebeldía Contra el exagerado centralismo Y el olvido a la historia regional Se anticiparon al grito de independencia Para exclamar Celebramos A la par con el Bicentenario Todo el significado De Agustín Agualongo Al tiempo Que somos orgullosos De Colombia Debemos entender Y mostrarle al país De que tal vez El legado ético El significado ético De Agustín Agualongo Le hace mucha falta A la Colombia de hoy Y por eso decimos No es incompatible Decir ¡Viva Colombia! ¡Viva Agualongo! Estudiantes de primaria del Colegio Inem de Pasto Se unieron al homenaje Que rindieron autoridades locales y departamentales Al personaje que libró fuertes batallas en Pasto Por la independencia Agustín Agualongo Los niños también rindieron tributo Al líder militar indígena Agustín Agualongo Con ilustraciones del personaje Que marcó la historia de Pasto Luego de las batallas Que se libraron en esta zona del sur del país En los años de la independencia Los pequeños construyeron su propia historia Que fue un libertador Él nos salvó Él luchó por nosotros Nuestros estudiantes Recuerden Lo que hizo Agustín Agualongo Y desarrollen Hagan una actividad Teniendo en cuenta las imágenes Y lo que está expuesto aquí en el parque Se han divertido Y han hecho unos dibujos fantásticos A pesar que la lluvia Quiso impedir que se realizara con normalidad La actividad Los niños volvieron a intentarlo A partir de hoy La Secretaría de Tránsito Municipal Comenzará a hacer efectivos Los alivios económicos Prometidos a conductores De vehículos y motocicletas Cuyos comparendos y multas Se hayan impuesto Antes de la entrada en vigencia De la ley 1383 La medida comenzó a ser efectiva A partir de hoy Es muy importante Acogerse a estas bondades Que se van a dar Por 90 días Con la Secretaría de Tránsito Del municipio de Pasto Referente a pagar El 50% De sus multas atrasadas El 50% Del costo De parqueadero Cuando los vehículos Están inmovilizados El 50% Del costo De transporte En grúa Los descuentos especiales Solo se harán a infractores Cuyas obligaciones Fueron contraídas Antes del mes de marzo Esto es un trabajo Que se hizo A través de una solicitud Que se hiciera Al señor alcalde Del municipio de Pasto En una sesión Del consejo municipal De ahí se conformó Una comisión Se estuvo trabajando Y hemos llegado A estas conclusiones Lo cual va a beneficiar Mucho A todos los ciudadanos Que han sido infractores La determinación De la Secretaría De Tránsito Municipal Que se extenderá Por 90 días También contempla Un acuerdo de pago Más de 120 expedicionarios De diferentes países Del mundo Llegarán a Pasto En una travesía Por la Ruta Inca Donde han recorrido Varios países De Sudamérica La Ruta Inca Es considerada Un proyecto cultural Que nació en el año 2000 Con motivo del advenimiento Del nuevo milenio En esta travesía Por la historia De los caminos Que construyeron los Incas Un grupo de más de 120 estudiantes De diferentes universidades Del mundo Se lanzaron A su gran conquista Después de haber recorrido Los complejos arqueológicos De Bolivia, Chile y Perú Este viernes Los expedicionarios Llegarán a Pasto Donde una comisión Coordinada por la Subsecretaría De Turismo Municipal Les dará la bienvenida Para continuar Guiándolos Por nuevas expediciones Los vamos a llevar Al corregimiento Del Encano Donde vamos a estar Con el Taita Camilo Les vamos a hacer Una muestra Indígena Los vamos a llevar Por algunas reservas De acá Del corregimiento Del Encano Y tendremos La visita Aquí en Pasto En los diferentes Templos De aquí de la ciudad Y remataremos En el Museo del Carnaval Es obviamente Dándoles una muestra Para que estos expedicionarios Se animen Conozcan Y nuevamente Nos visiten Aquí en Nariño Y en nuestro municipio de Pasto Aunque el paso Por esta tierra Será de un solo día El objetivo mayor Será demostrarles Los lugares más exóticos Y turísticos Que a nivel mundial Pueden conocerse Como la Laguna de la Cocha Un reporte satisfactorio Frente al cumplimiento De las metas propuestas En las campañas De vacunación Contra el virus De la influenza AH1N1 Y las enfermedades De rubéola Y sarampión Presentó La Secretaría De Salud Municipal En el 2009 55 personas Fueron diagnosticadas Con la gripe AH1N1 Y en lo ocurrido De este año De acuerdo al reporte De la Secretaría De Salud Municipal En Pasto Se han reportado 26 casos Las campañas preventivas Sumadas a las jornadas De vacunación Han contribuido A una disminución De pacientes positivos Vacunamos alrededor De 21.100 personas Entre personas Que trabajan En el sector salud Profesionales de la salud Con mujeres gestantes Y con pacientes Que tenían O personas Que tenían factores De riesgo Entonces tenemos Registrado un total De 21.100 personas Vacunadas Un balance positivo También se reportó En el caso de enfermedades Como rubéola Y sarampión Hace más de 10 años En la capital de Nariño No se presentan brotes De sarampión Y de rubéola Hace más de 4 De acuerdo al informe Entregado por la Secretaría Del municipio Por eso el llamado A padres de familia Para que aprovechen Al máximo Los 15 días Que aún quedan De esta campaña De vacunación Para que acudan A los centros Autorizados Con sus hijos Menores de 8 años La Secretaría de educación Y de los centros Y aspiramos Y aspiramos nosotros Que el 2 o 3 de agosto Estemos ya Haciendo el lanzamiento Con familiar Y con todos los medios De comunicación De lo que va a ser El precarnaval O el carnavalito De la alegría estudiantil Que se va a desarrollar El 14 de noviembre De este año El propósito Es que los estudiantes También participen En la gran fiesta De enero Y se vayan apropiando Del patrimonio cultural Inmaterial De la humanidad Que es el carnaval De negros y blancos